Televisión desde CNC Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de jueves 2 de diciembre. Y saludamos a nuestros seguidores del municipio de Tamalameque que nos ven a través de Antequera Noticias. En la audiencia de Diputación de Cargos contra los 7 dragoneantes de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, se conoció el modus operandis de los procesados, quienes son investigados por actos de corrupción con fines extorsivos. Y ese licor no se puede ingresar en las botellas de vidrio, porque obviamente se lanzan del exterior o principalmente por medio del dron, como se menciona entre ellos. Había cuadrado con los dragoneantes Valderrama, Rendón, el permitir el ingreso de estos elementos, una suma que superaba 100 millones de pesos. O sea, con esto habían coordinado en el mes de abril del año 2021 intentar ingresar unos celulares, unas drogas, unos sincares, unos modem que recibían o cobraban para el ingreso de los mismos, sumas entre 600 mil y hasta 1 millón 200 mil pesos por celular. Cabe señalar que el ente acusador solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra estos siete dragoneantes, quienes no se allanaron a los cargos. A la cárcel Picota y el Buen Pastor de Bogotá serán trasladados en las próximas horas los directores de un hogar de paso de Valledupar, investigados por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad que estaba bajo su protección. La Pantera del Cesar, Natalia Linares, rugió nuevamente. La atleta cesarense obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Nacional Junior que se realiza en Cali. Todo esto en la modalidad de 100 metros planos. Cabe señalar que la atleta cesarense obtuvo la primera medalla de plata para el país en este mismo campeonato. Más de 80 mil millones de pesos fueron asignados para la ampliación de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de La Paz Cesar. Esta segunda fase va a permitir que la universidad pase de tener 1.200 estudiantes a tener 3.500 estudiantes. Va a contar con tres bloques de aula de laboratorio, con salas de estudio, con un restaurante, con cocina y con áreas comunes. Una cesarense ocupó el segundo lugar a nivel nacional en la versión número 21 de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Se trata de la niña Amalia Enríquez Quintero, de 12 años, estudiante de sexto grado del Colegio Americano Madrid, en el municipio de Becerril. En esta vivienda ubicada en la Manzana 62, casa 38 de la Ciudadela, 450 años, habita la señora Eusebia María Yepes Carreño junto a su nieta Ana Karina. Ella solicita ayuda de la comunidad, ya que necesita sacar a su nieta adelante, que depende económicamente de ella y vive en una situación precaria. Yo estoy pidiendo la ayuda porque en estos momentos yo me siento muy triste, porque no he tenido cómo pagar mis recibos ni de agua ni de luz. Estoy que me van a embargar, lo único que tengo, el ranchito donde vivo, porque no tengo más nada, porque no tengo más nada en mi casa. Si este video lo ve el señor presidente, que el ministro de obra, el doctor Jonathan Malagón, dijo a Fonbisocial que me iba a dar un auxilio para mejora de vivienda, que me lo regale porque yo lo necesito. Aguas del Cesar abrió licitación para contratar la fase 1 de las obras de optimización y ampliación de la planta de tratamiento en el acueducto de Aguachica, que complementarán las redes del sistema, financiada 100% por la gobernación del Cesar. Un adulto mayor identificado como Adán Rueda falleció en una clínica de Aguachica tras recibir un fuerte golpe en su cabeza al caer de una escalera cuando realizaba arreglos en una vivienda. Yo estaba aquí cerquita cuando el señor se cayó y se llamó directamente allá a la ambulancia y se demoraron mucho en venir. El periodista Santiago Marmolejo, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria, fue seleccionado por la Organización Periodística Independiente de Colombia como personaje caribe en representación del departamento del Cesar. Hoy en representación del canal y esto se debe precisamente al equipo que manejamos nosotros aquí en el canal, a los camarógrafos, a los editores, a los periodistas que han hecho posible que el canal haya crecido en estos cinco años. Quiero agradecer también a todos los periodistas independientes que le hemos dado la oportunidad de realizar sus proyectos porque con ellos ha crecido el canal. Personas en condición de discapacidad realizarán una movilización el próximo viernes 3 de diciembre por las calles de Valledupar, exigiendo políticas públicas a favor de esta población. Invitamos a la población con discapacidad y convencional para que nos acompañen. Con la firma del acuerdo de voluntades con la Policía Nacional, 45 jóvenes vallenatos podrán acceder a becas para cruzar la carrera de técnico profesional en servicio de la Policía. ¡Gracias! 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 Gracias.